¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Jaquemate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal que ya está en sus 18 años. Hola Lidia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien y bienvenidos a todos, a este, otra vez a Jaquemate, Jaquemate desde casa, que no tiene vacaciones porque seguimos aquí en pleno verano. Así es, así es. Y justamente en un día tan especial porque hoy es el penúltimo sábado del primer mes del 2021. ¿Se dan cuenta la velocidad en la que estamos viviendo y viajando en el tiempo? Basta, no empecemos con ese conteo por favor porque cuando nos queremos dar cuenta estamos otra vez comprando regalitos de Navidad y seguimos en pandemia. Exactamente. Bueno, y hablando de pandemia, hoy vamos a tener un programa bastante interesante desde lo político, desde la salud, desde lo internacional y desde el seguro. ¿No es cierto Lidia? Exactamente. A ver, contame. A ver, contame. Maximiliano de Costa nos va a hablar de temas de seguro relacionados con accidentes y cómo evitarlos. Y además va a estar la secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, la doctora Silvia Marmiroli, con quien vamos a hablar de todo este tiempo que llevamos en pandemia por el COVID-19, la llegada de las vacunas y también de algo que no podía faltar en el verano, que es el dengue. Por otra parte, desde lo político, Lidia, y político de entrecasa o político provincial, vamos a tener en nuestro programa al diputado provincial de la Unión Cívica Radical, porque es presidente del bloque Unión Cívica Radical, junto por el cambio, me estoy refiriendo al rosalino, Julián Galdiano. Con él vamos a hablar de las elecciones nacionales 2021, cómo se van a posicionar el radicalismo. Y por el otro lado, hace días nada más, asumió el presidente número 46 de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a John Biden. Vamos a hablar con el vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato de Washington, D.C., me estoy refiriendo al máster Ian Vásquez. Con él vamos a hablar de lo que se viene con este nuevo presidente y de lo que él entiende también que pasó con el anterior, que se fue sin haberse, a ver, sin haber dicho adiós al nuevo presidente y así de esa manera respetar lo que se venía haciendo desde hace ya infinidad de tiempos. 45 presidentes fueron despedidos y fueron recibidos. En el 46 Donald Trump hizo lo que aquí en la República Argentina ocurrió con Mauricio Macri en aquel 2015. ¿Y qué más media vamos a tener? Bueno, eso es todo, es bastante, pero lo que quiero aclararles es que nosotros a este programa, que se den los sábados, horas, el video, etc., que lo grabamos unos días antes, por motivo, ustedes saben que lo estamos haciendo desde casa. Entonces es distinto, no nos están los camarógrafos, los saludistas, todo lo que yo, no hay nada. Hay un editor que debe tener su tiempo para trabajar. Y por eso lo ven y lo estamos haciendo en horas de la tarde. Y sin embargo, es de noche ¿No es cierto? ¿Me entiendes? Así es Así que, ¿nos vamos presentando? Adelante Esto es Jaque Mate, programa 791 Y como siempre, esta es nuestra presentación Y como siempre, esta es nuestra presentación Seguimos en Jaque Mate Y ya después de la presentación de nuestro programa Estamos comunicados con Washington DC Y puntualmente estamos comunicados con el Vicepresidente de Estudios Internacionales Del Instituto Cato, me estoy refiriendo al Máster Ian Vázquez Bienvenido, señor, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Jaque Mate En esta primera entrevista con ustedes Muchas gracias, encantado de estar con ustedes A ver, en estas últimas horas Estados Unidos cambió su presidente Ya tiene el número 46 Y a ver, para empezar Una opinión sobre la asunción de Joe Biden En este su primer discurso Está asumiendo la presidencia en un momento en que el país está altamente dividido y polarizado Y en que se está dando una pandemia Y en que se está dando una pandemia Como buena parte del mundo Y esas dos preocupaciones domésticas Van a ocupar casi la totalidad de su tiempo De todas maneras van a ser una prioridad por encima de casi todo lo demás La actitud del expresidente Donald Trump De no asistir a la asunción Sí lo hizo Mike Pence En una actitud casi pasiva Es decir, casi demostrando disgusto de estar así Y esto de la toma del Capitolio Para el norteamericano medio Para el norteamericano clase media ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo percibió y le impactó? Bueno, yo creo que fue un shock para todo el país Para no hablar del resto del mundo Que en la democracia más antigua Y probablemente más respetada en el mundo El que pretende ser el ejemplo para todos los otros países del mundo Que quisieran ser democracias No era esperado Es decir, después de todo Durante casi toda la historia de Estados Unidos Con la gran excepción de la guerra civil Que finalmente se resolvió a favor de los principios de esta nación Y fortaleció la democracia en Estados Unidos No se ha visto esto Generalmente estas divisiones Terminan resolviéndose pues A través del sistema político Y los canales legales que existen Pero esto fue una cosa mucho más masiva Que llama la atención De que hay algo muy podrido En el sistema político de Estados Unidos Y es decir Hay extremismos en ambos lados En este caso fue más que nada Un ejemplo del extremismo en la derecha Y que es un problema Que va a seguir siendo problema para Estados Unidos Por un largo tiempo Y eso justamente es algo con que va a tener que lidiar Biden Tanto dentro de su partido Como en el resto del espectro político ¿Cómo cree usted que va a poder Biden A ver Levantar estos cuatro años De un Estados Unidos Que se metió hacia adentro De un Estados Unidos Que maltrató a los hispanos parlantes Fundamentalmente mexicanos y centroamericanos Que le dijo a China genocida Y que se fue de los ámbitos De lo que es resolver la problemática del planeta Digo ¿Cómo se puede volver de esos cuatro años Y que le crean Estados Unidos Otra vez como hasta antes de Donald Trump? Antes de Donald Trump Había la política Como sabemos del presidente Obama Gobierno en que participó el presidente Biden Por lo tanto uno pensaría Que va a tratar de volver el reloj Hacia esos años Pero no será posible Porque en estos cuatro años Ha ocurrido un montón Y además tanto el país Como el mundo ha cambiado Por lo tanto Lo que se va a poder esperar Es un intento de normalizar Las relaciones con los otros países Un intento de tratar de priorizar La diplomacia por encima de las amenazas El uso de la fuerza militar A nivel internacional Y la dependencia Mucho más que durante Trump De las organizaciones multilaterales En el mundo Y tratar de cambiar el curso Hasta cierto punto no más Con grandes países como China O con respecto a grandes temas Como Corea del Norte O Irán Eso no va a ser fácil Porque durante estos cuatro años Se desató básicamente una guerra comercial Con la segunda economía más importante del mundo Que es China Y eso tiene implicancias por todo el mundo Y se han creado intereses Y actitudes en el espectro político En los dos partidos hostiles hacia China Algunos bien fundados Otros no tanto Que serán difíciles de revertir Por lo tanto Vamos a ver quizás Algo de la urbanización con China Pero va a seguir siendo una relación Bastante tensa Y va a ser difícil Renovar las negociaciones con Irán Que había concluido exitosamente Obama Pero que Del que se desligó Trump Durante su administración Respecto al tema nuclear Otro de los temas que Que va a ser importante Trump tuvo una actitud casi despreciativa Para con los latinoamericanos Los hispanos parlantes Para con Sudamérica Excepto dos países Jair Bolsonaro en Brasil Y Piñeira en Chile ¿Cómo cree que va a ser John Biden Para relacionarse con el patio trasero Como siempre dicen de los Estados Unidos Cuando tanto China como la Federación Rusa Están influyendo demasiado En inversiones estratégicas Algunas de ellas hasta militares Bueno El mejor cambio de política Me parece Por parte de Biden Respecto a la región Va a ser Respecto a la inmigración Es decir Él quiere Legalizar A los inmigrantes Que son ilegales En Estados Unidos Son 10, 11 millones de personas La mayoría son Por supuesto Hispanos Sobre todo de México Y Centroamérica Y eso es una muestra Una señal De que va a haber un cambio De actitud Hacia los hispanos Y los inmigrantes De la región Total Va a parar La construcción Del muro Entre México Y Estados Unidos Estas cosas son señales De su actitud Hacia la región Sin embargo Latinoamérica No es Y no ha sido Y no va a ser Una prioridad Para Estados Unidos Simplemente No lo es Y gran parte De eso se debe A que la región Hay que decirlo claro Es Una mediocridad Está lleno de países Con Sistemas políticos Con líderes políticos Con economías Que son mediocres O peor Y que En los últimos años Como sabemos Se ha visto Un regreso Del populismo Que le va a dificultar Pues Retomar Relaciones normales Al presidente Biden Con la región Así que Este Es verdad Que China Se ha aprovechado De eso Pero no Se puede concluir De eso Que las políticas De China Son buenas políticas Ni para China Ni para América Latina Ni son Las cuales Que hay que Imitar Por parte de Estados Unidos Este Como para darle Una respuesta A China En ese En ese Cúmulo de países En donde usted habla De mediocridad Populismo Y demás Está la Argentina Un país Que durante mucho tiempo Tuvo buenas relaciones Con Estados Unidos Y hasta En algún momento Fue Extraotan Estoy refiriendo A la década del 90 Y me estoy refiriendo A el gobierno De Carlos Saúl Mene Hoy senador Senador nacional En la Argentina ¿Usted cree que A ver Biden va a poder Ayudar a la Argentina En un proceso Económico Multilateral Porque tiene Gravísimos problemas Con su PBI Ya casi El 100% Del PBI Está tomado Por la deuda Pública Y hay deuda Privada ¿Cómo cree usted Que va a ser Biden Para con la Argentina? Bueno El problema Que tiene Argentina Con respecto A su Deuda Y su relación Con el Fondo Monetario Internacional Y hay que decirlo De eso se trata Cuál va a ser La relación Para saber Si el Fondo Monetario Una vez más Va a rescatar A una Argentina Absolutamente Fracasada Basado En promesas Que no son Creíbles Ese es el Gran problema Con el Fondo Monetario Siempre rescata A los países Que hacen promesas Que no se cumplen Y eso Empeora La situación Esa es la historia De Argentina Con respecto Al Fondo Monetario Yo Esperaría Que Biden Aprendería De la historia Pero Probablemente La presión Política Burocrática De que El Fondo Monetario Por ser una Agencia gubernamental Burocrática Va a querer Prestar Tiene un incentivo De prestar Incluso cuando no Es justificado Probablemente Tarde o temprano Se va a ver algo Pero no va a ser Un proceso fácil Porque la Argentina Realmente Está en una situación Pobre Económicamente Y no tiene Ninguna credibilidad Ni a nivel De Washington Ni a nivel Internacional La última pregunta Jan Vázquez A ver En Estados Unidos Están los grandes jugadores Como les llamamos Nosotros Para los Inversiones Allí se concentran Los grandes jugadores Internacionales ¿Usted cree Que algún Jugador Quiera Ingresar A la República Argentina Con alguna Inversión Como alguna Vez Estuvo en Estados Unidos En la Argentina Me parece Que La mejor Medición De que Un país Este Es un lugar Bueno Para Invertir Y para el futuro Es justamente La inversión Extranjera Y no se está Viendo eso En Argentina Con la excepción De inversiones Tipo Estatales Como la que Está haciendo China Y eso En sí Es una Indicación De que No podemos Esperar Algo demasiado Prometedor De la economía Argentina Por lo tanto Yo creo Que no hay Por qué Pensar Que la Argentina Por alguna Razón Sorprendente O misteriosa De repente Se va a volver Un buen Lugar Para invertir Si es que No hay Un cambio De política Económica Y demás Absoluta En Argentina Y eso Simplemente No se está Dando Así que Me parece Que no hay Buenas noticias En ese sentido Ian Vázquez Muchísimas gracias Por estos minutos Que no ha dispensado Esta noche Aquí en Jaquemate Quedamos abiertos Para seguir Conversando Sobre Estados Unidos Y la Argentina Y Latinoamérica Porque sé que Usted es un experto En temas De inversiones En Hispano En Hispanoamérica Muchas gracias Un placer Muchísimas gracias Seguimos con Maja que mate Después de este Corte comercial Después de tantos años De mantener limpio El honor de esta familia Puedo decir con orgullo Que este ciclo Llegó a su fin Sin más vueltas Me despido De todos Es hora de dar lugar A lo nuevo Banco Santa Fe Te da un préstamo personal Para lo que necesites Acá Para vos Si tenés dos O más de los siguientes Síntomas Fiebre Tos Dolor de garganta Dificultad para respirar Pérdida del gusto Y o del olfato Dolor de cabeza Diarrea Y o vómitos Dolor muscular No dudes Y comunicate Con tu servicio De salud Si no contás Con uno Comunicate Al 0800 555 6549 Estamos para ayudarte Santa Fe Provincia Bueno Seguimos En Jaquemate Y ahora estoy En comunicación Con la subsecretaria De salud pública De la municipalidad De Rosario La doctora Silvia Marbidoli ¿Qué tal? ¿Qué tal Silvia? Buenas tardes Bienvenida Jaquemate Hola Lidia Buenas tardes Un saludo para vos Para la producción Y para toda la audiencia Bueno Muchas gracias Por dedicarnos Dos minutos En esta etapa Que ustedes tienen Tanto trabajo Ya Poquito más Va a ser Un año En un par de meses Que estamos Con esta pandemia ¿No es cierto? Pero ahora Tenemos Una esperanza Es la vacuna ¿Cómo se está? Sí Lidia Bueno Así es Como vos bien decís Si bien Nosotros Vinimos trabajando Todo este año En aprender un poco Sobre esta situación De esta pandemia Que bueno A nosotros Particularmente Este equipo Es la primera vez Que nos toca Y que hemos estado Aprendiendo muchas cosas A partir de Bueno Lo que estudiamos Estuvimos averiguando En otros lugares Bueno Ya llegamos A este momento Transcurrido casi Un año Como bien decís Con un montón De conocimiento Y también De monitoreo Y sabiendo Que no debemos Bajar los brazos Como vos bien decís Bueno La vacuna Nos genera Nos genera Una gran expectativa Ahora Te voy a comentar Pero Si queremos Recalcar Que bueno Primero Que la vacuna Como es de público Conocimiento Se van vacunando Grupos poblacionales Que van a ir Sumándose Pero bueno En principio Son los equipos De salud Que se van a ir Vacunando Progresivamente Pero bueno Queremos decir Que esto De la vacuna No implica Relajarse O sea Todas las medidas De cuidado Que venimos Repitiendo Que parece Que bueno Que es cansador Pero bueno Es lo más eficaz Y es Bueno Usar El tapabocas Usar tapabocas De tela Que cubran bien La boca La nariz Y el mentón No usar Tapabocas Plásticos Tratar De guardar Distancia La higiene De manos Priorizar Ya que estamos En verano Que es una época Privilegiada El aire libre Porque son Todas Cuestiones Que ayudan A disminuir La posibilidad De contagiarse No es cero Nunca la posibilidad Pero si Está comprobado Que todas estas medidas Disminuyen Mucho La posibilidad De contagiarse Y es más Cuando uno Hace el rastreo De contactos O hace el contacto Al caso positivo En general Vemos Que la mayoría De las situaciones Que producen Los contagios Tienen que ver Con situaciones Donde uno se relaja Esos encuentros Donde uno cree Que bueno Ya todo pasó Y no es así Y bueno Y ahí uno se enferma Y tiene posibilidad De enfermar a otros Y muchas veces Esos otros que se enferman Son estas personas Son estas personas Que nosotros Siempre decimos Que son los grupos De riesgo Que son nuestros Adultos mayores Las personas Con algunas otras Enfermedades De base Que pueden tener Cuadros graves Entonces bueno Es muy importante Confiar en la vacuna Que la vacuna Esta que tenemos Que estamos aplicando En nuestro país Como otras vacunas Que van a ir llegando Son muy prometedoras Pero que para que La inmunidad Que genera la vacuna Tenga un efecto Poblacional Eso va a llevar Mucho tiempo Y mientras tanto Tenemos que cuidarnos Claro Bueno Ahora por ejemplo El verano Todos esperábamos Que en el verano Bajaran los casos Pero no Siguen más o menos En la misma cantidad Pero por qué Por la cantidad De reuniones La cantidad De fiestas clandestinas Eso es lo que lleva más Creo que no hay Un solo factor Uno no podría Asegurar que ese Es el único factor Que incide Si sabemos Que todo este tipo De actividades Que decimos Las fiestas clandestinas Las reuniones No solamente Porque sean clandestinas Sino Las reuniones Donde se relajan Las medidas Por el número De personas Porque rompemos Esto que decimos De las burbujas Que son con los que Nos juntamos habitualmente Y abrimos esa burbuja A otras personas Que no vemos habitualmente Bueno, nos relajamos No usamos el tapabocas Compartimos comida Compartimos vasos Nos abrazamos Nos besamos Hacemos todas estas cosas Que tenemos mucha ansiedad De hacer Porque hace mucho tiempo Que no las hacemos Bueno, y no tenemos Estos cuidados Sí sabemos que a partir De esos encuentros Es mucho más posible Que si una persona Llega infectada De ese lugar Infecte a muchas De las personas Con las que está en contacto Entonces Es muy importante Seguir teniendo Estos cuidados Y disminuir Este tipo de encuentros A lo mínimo posible Y sobre todo Porque en general Esto se da a veces En grupos etarios No solamente de jóvenes Sino a veces de adultos jóvenes Que a lo mejor No son las personas Que van a tener Las formas más graves De enfermedad Pero sí van a ser Muy probablemente Transmisores de estos problemas A sus padres A sus abuelos O a sus familiares Que sean mayores O con alguna otra patología Ahora llegó la vacuna Y se empieza a aplicar Primero entre el personal De salud Y todo el personal De salud ¿No? Tanto sea enfermero Médico Toda la gente Que trabaja En los medios Asistenciales Sí El objetivo Es vacunar A la totalidad Del personal De salud Y se ha iniciado De acuerdo a las dosis Que hemos recibido De provincia Porque bueno Toda la entrega De vacunas No es En una sola entrega Sino que han sido Entregas parciales Nosotros hoy llevamos De todas las entregas Que tuvimos El 100% De las dosis aplicadas Se terminan de aplicar Entre hoy y mañana Esto es un total De 2450 dosis Como los trabajadores De salud En el caso De la municipalidad De Rosario Son 5000 trabajadores Bueno Aún resta Parte de los equipos Por vacunar Que se irán vacunando Progresivamente Con su primera dosis En la medida Que vayan llegando Y ya Se recibió Ayer En los efectores La segunda dosis Así que bueno Terminada de aplicar La primera dosis Entre hoy y mañana Se va a iniciar La segunda dosis A las personas Que ya hace Más de tres semanas Que han recibido De 21 días Que han recibido La primera dosis Y después A posteriori Empezarán Con los mayores De 60 Bueno Hoy Estamos anoticiados De que el ADMAT Digamos Ha hecho una ampliación Del informe técnico Sobre la autorización Del uso de la vacuna Mayores de 60 años Esta era una expectativa Este que teníamos Porque bueno Justamente Era una De las cuestiones Que todavía Se encontraba En análisis Y en estudio Así que bueno En la misma lógica Digamos En esta Cuestión inicial Que se había planteado La vacunación Para una población Entre 18 A 89 años Pero bueno Estaba como confirmada O aprobada Para este grupo Hasta los 60 Bueno A partir de hoy El ADMAT Habilita Que se vacunen A las personas Mayores de 60 años Bueno Habiendo aprobado Digamos Estas condiciones De seguridad Inmunogenicidad Que se prueba En términos Este Hasta que la vacuna Se puede aplicar En principio En principio Será para La gente de salud Siempre ¿No? Sí Primero Van a ser La población De salud En segundo lugar Se van a vacunar Poblaciones Los grupos De seguridad Y Docentes Y por supuesto Que adultos mayores Que bueno Era una cuestión En la cuestión De instituciones Cerradas Y geriátricos Que tienen adultos mayores Que son también Poblaciones De mucha vulnerabilidad Que bueno Por el tema De que no estaba Habilitado En los grupos etarios Porque eran En su mayoría Mayores de 60 años Era un grupo Que estaba pendiente De vacunar Estos van a ser Los primeros grupos Y se va a continuar Con las personas Que tengan Entre 18 Y 60 años Después que se vacunen A los mayores de 60 Entre 18 y 60 años Que tengan Alguna comorbilidad O enfermedad Concomitante Como decimos nosotros Tratarán De vacunar A toda la población ¿No es cierto? Sí Las dosis Nosotros Digamos Las dosis Las compra Se compra A nivel nacional Las compra El Ministerio De Salud De la Nación Nosotros Hicimos un cálculo Y vamos ajustando Con la información Que tenemos Que le pasamos A provincia Es provincia Las provincias Reciben denación Y después Distribuyen En los municipios Nosotros recibimos Las dosis Provinciales Lo que quiero aclarar Es que todas Las dosis Que recibimos Hasta ahora De la provincia Están siendo aplicadas En su totalidad Con la priorización Que se trabajó En principio Con los parámetros Que propuso Nación y provincia Y bueno Estamos cubriendo Y estamos cubriendo Primero Esa población Ahora En cuestión De camas No hay ningún problema Está todo bien ¿No es cierto? De camas críticas Bueno En este momento Como vos decías Tal vez Esperábamos Por algunos Estudios Que se habían hecho Y algunas cuestiones Tener una mayor Disminución De los casos En el verano Cuestión que no ocurrió Por supuesto Que no estamos En la misma situación De ocupación De camas Que tuvimos En otro momento Como fueron Los meses De agosto De agosto Y de septiembre Estamos en un porcentaje De ocupación De camas Mayores De un 75% Pero ya no En las camas públicas Con un alto porcentaje De pacientes Con COVID Ese porcentaje Ha disminuido Pero De todas maneras En la medida Que tengamos casos Y si la curva De casos Va en aumento Posiblemente No podemos descartar Que volvamos A tener Una ocupación De camas Mayor Por eso Es importante Que nos cuidemos Que nos cuidemos Ahora Aparece otra cosa Que aparece todos los veranos Y es el dengue El dengue Tiene casi Las mismas Manifestaciones En un convienzo Que el COVID-19 Fiebre Dolores musculares ¿No? Sí Es verdad Que bueno No tenemos que olvidarnos Que desde hace muchos años Ya tenemos el dengue En la ciudad Que tenemos el vector Que es el mosquito El Aedes aegyptus Y que bueno Ha habido Solamente hasta el momento Reportado este año Un caso importado De una mujer Que viajó A Formosa Que tuvo una evolución clínica Buena Y por una historia correspondiente Como se hacen estos casos Pero bueno No tenemos que olvidarnos De todos los cuidados Y las acciones preventivas Que hacemos todos los años En conjunto Como municipio Que trabajamos Con la Secretaría de Ambiente Con la Secretaría de Modernización Bueno En lo que se llama COES Central Planificando acciones Que tienen que ver Con un descacharrado Una concientización De la población Y también algunas fumigaciones Programadas Para los mosquitos adultos Se han hecho los estudios Como se hacen todos los años Desde el mes de diciembre Poniendo vitrampas En los distintos barrios Haciendo entrevistas Y recorridas En los barrios Que han sido más afectados Otros años Como son el barrio En Palme Graneros Donde se han buscado larvas Bueno Todos estos índices Han sido favorables Ha sido un año Con pocas lluvias Con pocos viajes Con lo cual Uno esperaría Que tengamos Un panorama Más favorable Con respecto al dengue Pero bueno Es cierto Que ante la aparición De síntomas Y si se viaja Hay que consultar No automedicarse Y consultar Bueno Silvia Te agradezco Entonces Ante todo No olvidarse El tapabocas Que cubra bien Nariz Boca Inventó Y no olvidarse El alcohol en gel Y el distanciamiento Exacto Ventilar los ambientes Lavarse periódicamente Las manos Cuidar a nuestros adultos mayores Cuidar a las personas de riesgo No relajarnos La pandemia No terminó Y probablemente Tengamos un tiempo Importante Hasta lograr que Nuestra población Esté Un poco más Protegida Con respecto a esta infección Bueno Muchísimas gracias Por este contacto Y por haber aclarado Todas estas cosas Que nos hacen falta Gracias a ustedes Y un cariño muy grande Para todos Gracias Vamos a un corte comercial Y seguimos con más Jaquenate No se vayan No se vayan a ir No se vayan a ir La Municipalidad de San Lorenzo Acompaña a la industria cultural de la ciudad Con Reactivarte Un ciclo de eventos por streaming Que promocione y reconoce el talento de los artistas locales Municipalidad de San Lorenzo Gestión de todos Seguimos en Jaquemati Y ahora estamos con el diputado provincial Unión Cívica Radical Juntos por el cambio Me estoy refiriendo al rosarino Julián Galdiano Galdiano, bienvenido a Jaquemati Gracias por estos minutos que vamos a compartir ¿Qué tal Jorge? Un gusto estar nuevamente contigo Bueno, este 2021 Galdiano es un año electoral Más allá de la pandemia Va a ser un año electoral Y un año electoral diferente a otros Porque vamos a tener que elegir Diputados nacionales Y los tres senadores por la provincia De Santa Fe, dos por la mayoría Y uno por la minoría El radicalismo ¿Va a regresar a su historia partidaria Presentando candidatos propios? ¿O habrá candidatos en Juntos por el Cambio? Y en el Frente Progresista, Cívico y Social Si así lo ameritan La verdad que uno ve con mucha expectativa Este año electoral Porque está en juego desde nuestra mirada Lo que podría ser un punto de equilibrio Para el poder en la Argentina Uno ve que hay una mayoría importante Del kirchnerismo en el Congreso de la Nación Principalmente en el Senado Y que las provincias que eligen Senado Que son un tercio del total De las provincias argentinas En la gran mayoría de ellas El resultado No que está cantado Pero se presume Se prevé con antelación Porque en general Siempre ganan las mismas fuerzas políticas En las provincias En Mendoza Uno supone que la posición de gobierno Que integra el radicalismo Con el PRO Que se llama Cambia Mendoza Va a ganar la elección Y en las provincias Que eligen Senador Donde gana el peronismo Gobierno hace mucho tiempo Posiblemente ellos también Conserven la mayoría del Senado Pero el caso de Santa Fe y Córdoba Son dos elecciones relativamente abiertas Donde va a haber puja importante Y bueno Y el resultado También en ese sentido No es previsible En ninguna de las dos provincias Que son de las más importantes Argentinas Que eligen Senador En el 2021 Por eso es doble La responsabilidad O es mayor la responsabilidad Para las fuerzas de oposición Y en este caso El radicalismo Como columna vertebral Si se quiere De lo que en su momento Fue el Frente Progresista O de Juntos por el Cambio También La principal responsabilidad No sabe lograr Unificar al propio radicalismo Para presentar a los candidatos En una sola fuerza Somos conscientes Que es un tiempo De coaliciones Y un partido No es fácil Que gane Mucho menos Que gobierne Eso vamos a intentar Una coalición más amplia Es lo que estamos tratando De plantear Donde obviamente Aspiramos Que se integren Todos aquellos Que han tenido Algún nivel de entendimiento Con el radicalismo Sea el socialismo Como vino sucediendo En la provincia En muchas ciudades En el marco De lo que es El Frente Progresista O sectores del PRO La coalición cívica En Juntos por el Cambio Vamos a buscar Armar algo Sui generi Pero que permita Confluir a todas Las fuerzas de oposición Para que tenga Esto más volumen Más competitividad Y permita Inclusive Dar una disputa Con más fortaleza De cara a lo que viene A ver Lo cual significa Que por lo que Me está diciendo Va a haber Un frente O una alianza De partidos En frente De lo que es El kirchnerismo Que también En cierta manera Es una alianza De partidos Eso es lo que quiere decir En Santa Fe Vamos a intentarlo Creemos que Las PASO Son una opción Para que los partidos No pierdan su identidad Y tengan candidatos De su fuerza política Pero después Se sintetice En uno solo Que sepamos De qué lado De la vereda Va a votar A la hora De las votaciones En el Senado De la Nación Y en eso Aspiramos Que los senadores Que vayan Por nuestra coalición Voten en frente De Cristina Del kirchnerismo Y de la agenda Que ellos quieren Imponer en la Argentina Discúlpeme Por la pregunta Que le voy a hacer Pero amerita Que se la haga ¿Se puede juntar El agua Con el aceite? Digo De lo que piensa El socialismo Y de lo que piensa La derecha O la centro-derecha De Junto por el Cambio ¿Cómo hace Para compatibilizar eso? Esa misma pregunta La hicieron a Vina Y a Usandizaga Cuando conformaron Por primera vez La alianza Santa Fe Y cómo hacían Para juntarse Esteves Boero Y Natale En una misma coalición Sin embargo Se juntaron Esteves Boero Y Natale Favario Y Caballero Usandizaga Y el Chagui Cácer En definitiva Confluyeron Distintas vertientes Políticas Que no necesariamente Coincidencias En el 100% De los temas Hoy Lo que nosotros Vemos que está en juego Es salud republicana Eso nos tendríamos Que tener de acuerdo A la posición Si podemos Integrar Frente común Ahora Si es insalvable Porque Yo creo Que las diferencias Que se preocupan Permanentemente Esto de que Mi límite Estal O mi límite Cual O las diferencias Supuestas Ideológicas Son para la tribuna Que diferencias Serias Cognitivas Uno raspa Un poquito Hay muchas más Coincidencias Que temas En los que Opinamos Distinto Alguien Si viera A ver Viene alguien De afuera Que no conoce Mucho de política Argentina Que no tiene Un gran Una gran Visión Corrida De la República Argentina Y su visión Política Diría A ver El partido La Unión Cívica Recal Es un partido Más que centenario Un partido Que es más Grande Que el PRO Y es mucho Más grande Que el socialismo En particular Y que tiene Una gran historia ¿Y por qué Siempre elegir Socios minoritarios? En vez de Presentarse solo Así como fue En el 83 Como fue En el 85 Como fue Inclusive En el 91 ¿No? Mirá Yo creo Que Te decía al principio Es tiempo De coaliciones Un partido Solo Le dificulta Ganar la elección Y mucho más Gobernar Una provincia Como Santa Fe O una Argentina Con las complejidades Que tiene Hay que ser amplios En el mundo Se están imponiendo Las coaliciones No solamente Los partidos Políticos Tradicionales En Inglaterra En Alemania En Francia En España En España En Italia La verdad Es que Es cierto Que en una coalición Uno se desprende Un poco De su identidad Es como La selección Argentina A mí Yo soy Independiente A mí me gustaría Que los 11 jugadores De la selección Sean de mi club A veces hay uno De Racing Que juega mejor Y hay que Aceptarlo Como tal Y Y el desafío De una coalición Es que uno Sin perder Los principios Que sustentan La acción pública De cada uno De nosotros El compromiso Político Logremos Buscar puntos De acuerdo Yo creo que Ese es el punto Obviamente Que vamos Una vez conformadas Las alianzas Las coaliciones O los espacios A mí me gustaría Que los candidatos De radicalismo Tengan más protagonismo A mí me gustaría Que el candidato A presidente De la nación De Juntos por el cambio O el nombre Que tenga en el futuro Sea Alfredo Cornejo O sea Martín Lustó Pero bueno Tampoco descarto Que sea Horacio Rodríguez Larreta Si llegado al caso Es quien tiene más chances Las coaliciones Buscan Sistemas de equilibrio De contrapesos internos Y es razonable Que esto sea Pero también es cierto Que muchos De nuestros aliados Han jugado Con la fragmentación Del radicalismo Entonces Le hace un resultado Más fácil De alguna manera Imponer decisiones Siendo partidos Más pequeños Porque el radicalismo Tiene Una especie De anarquía Interna De funcionamiento Excesivamente Faxioso Que hace que siempre Haya un marco De alianza Con otro Con lo que me contó Recién Cuando me habla De los posibles Candidatos En el 2023 Al menos Dejo a dos afuera Miguel Pichetto Por el peronismo Republicano Y Miguel Litschi Por el socialismo Que también Larreta Lo quiere incorporar Ojalá Que comparto Que comparto Chato Que no tiene Un programa Que no genera El principio Atrasa Temporal Trata En parte Es cierto Lo que dice Zuckerman Yo tampoco Puedo iniciar Pidiendo diálogo Y tiro piedra A la ventana De mi vecino Porque no es Una mejor manera De iniciar Un proceso De articulación O de conversación En este caso Instruccional Es cierto Que hay cierta Mezquindad Por parte De la legislatura Pero también Tiene que ver Con que El ejecutivo No establece Puentes Razonables De diálogo Político Institucional Eso es Una falencia Del gobierno De Perot Entonces Quizá Aprovechándose De eso O con Mezquindad Electoral Por parte De algunos sectores De la oposición Lo concreto Es que Habría que Intentar Desde el ejecutivo Que tiene El impulso Más importante En esto Porque lleva adelante La política En la provincia Buscar Acortar Distancia Es como que Perot Pasa Toca el timbre Y sale corriendo Dice Quiero dialogar Toca el timbre Y sale corriendo Entonces así No se puede Cuando uno sale A la puerta No está más Un gobierno Que no tuvo Ministro de gobierno Durante 90 días Que tiene Cortada Los vínculos Con la legislatura Que cada vez Que habla uno De sus ministros Critica A propios sectores De su partido En el senado O en diputados Bueno Se hace muy difícil Yo creo Que espero Que esto cambie A partir de ahora Veremos Hay buen diálogo Con Marcos Es una figura Si se quiere Que no venir Del centro De la política Hace que esté Menos contaminada Que el resto Ayuda Nosotros particularmente Desde Juntos por el Cambio Tenemos buen diálogo Con él Veremos Qué pasa con Zuckerman Si él quiere Hablarle a la tribuna Hablarle a Perotti Para sumar puntos Con el gobernador O efectivamente Conseguir logros En el diálogo Institucional De eso va a depender Julián Le agradezco muchísimo Estos minutos Que nos brindó Seguramente A lo largo del año Vamos a seguir charlando Y ojalá Que lo podamos hacer Pronto personalmente Muchísimas gracias Y un gusto Muy grande Seguimos Con Jaquemate Después de este Corte comercial Al principio Podía estar Todo el día Dando vueltas Pero tuve que Frenar un poco Ya no me da La nafta Para tanto Llegué mucho Más lejos De lo que pensaba Por eso Necesito bajar Las revoluciones Es hora De dar lugar A lo nuevo Banco Santa Fe Te da un préstamo Personal Para lo que necesites Acá Para vos Shellas Ópticas Desde 1887 Siempre primera En innovación Peatonal Córdoba 1077 Teléfono 449 5080 Bueno Aquí estamos En Jaquemate Y ahora Estamos en comunicación Con el docente En seguro Maximiliano Luis Costa ¿Qué tal Maximiliano ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Lidia Y buenas noches A la teleaudiencia Estamos bien Tratando Tratando de pasar Esta pandemia Con el menor estrés Posible Porque el estrés Nos hace daño A todos Exacto Entonces Cuidándonos Por supuesto Cumpliendo La mayor cantidad Posible De los requisitos Y obligaciones Para evitar contagios Claro Y tratando De que la familia Esté bien Como siempre Exacto Y tratando De disfrutar Los meses De calorcito De verano Como mejor Se pueda Correcto Exactamente Bueno No hay otra manera Y por supuesto Bueno Tengo allí Imágenes De un accidente Muy importante Que hubo Con albañiles Que estaban Trabajando En un edificio Y se cayeron No tenían Cuerda de vida ¿Qué pasó? Sí Bueno Justamente Este es un tema Que nosotros Veníamos Pregonando Permanentemente En este programa Sí Y dábamos Importancia Al tema De la cuerda De vida Y al tema Del arnés Que nosotros Muchas veces Hemos visto Que algunos Albañiles Caen de los edificios Y terminan Lamentablemente Súper lesionados Y frecuentemente Con Con la muerte Exacto Esto fue Muy Gracias a Dios Fue una cosa Muy importante Que surgiera De esta De esta forma Porque Ahí Se pone De manifiesto Que Estos Albañiles Cuando se les rompió El soporte Donde estaban Trabajando Caen Al vacío Pero quedan Colgados O sea Caen varios metros Pero quedan Colgados Porque tenían El soporte Adecuado Que es la cuerda De vida Y a su vez El arnés Y esto ¿Por qué lo voy a recalcar? Porque Es muy importante Que la cuerda de vida Esté sujeta A un punto O a un Medio Fijo Que permita Soportar No solamente El peso De una persona Que puede ser Entre 60 Y 100 kilos Sino también El impacto El impacto Al caer Que va a sufrir Esa cuerda Y ese lugar Fijo Donde esté atado Porque a veces Le ponen Como Soporte Un cable Muy fino Y No Puede aguantar A una persona Y acá Cayeron Dos personas Y las dos personas Quedaron vivas Sin lesiones Con magulladuras A lo mejor En el momento En que Quisieron Defenderse De la caída Se rasparon O alguna cosa Parecida Pero están vivos Algo que decimos Siempre Lidia Nosotros En este programa Es salvar La vida Podemos lesionarnos Podemos romper Algún otro elemento Pero salvar la vida Es lo más importante Bueno acá Ha pasado eso Y lo queremos Resaltar Porque Cumplieron Con los requisitos Al cumplir Con los requisitos Salvaron su vida Quedaron colgados Los elementos Que se cayeron Se rompieron Perfecto No importa ¿Por qué? Porque eso se recupera O se vuelve a construir No tiene mayor problema Acá el tema Es la vida Y si ellos Salvaron su vida Para nosotros Es lo más importante Y que nuestra predicación Llegue Exacto O sea que tienen que tener Buena Este buen lugar Donde la cuerda Se engancha Y el arnés También tiene que estar Bien atado Exactamente Porque a veces Tienen el arnés Colgando Y no está atado O está medio suelto Y no que me corro Y no que hago esto Y no que No El arnés Tiene que estar bien puesto Y la cuerda Tiene que ser Lo suficientemente importante Como para soportar No solamente El peso de la persona Sino el impacto Que va a sufrir Esa cuerda Al caer la persona Porque va a ser Muchísimo mayor El peso Que va a tener que soportar Lógico Bueno Además teníamos otro tema ¿No? Que era algo de Una marcha De algo con camiones Una protesta Sí Este es otro tema Que nosotros venimos hablando Y lo venimos explicando Permanentemente Que es lo siguiente Todos aquellos vehículos Que participen Que participen En manifestaciones O en cortes de ruta Ya sea por una protesta Bien o mal No importa El tipo de protesta Acá es la participación ¿Por qué? Porque dice el seguro Que si sos partícipe directo De algo Que no está legalmente Adecuado Entonces Podés perder La posibilidad De cobertura O sea que Si hay un siniestro O un Un siniestro en general O sea un choque Un incendio Lo que fuere No le va a cubrir El seguro Fíjese Lidia Que yo Estaba observando Que había A dos metros De un camión Estaban quemando Cubiertas Entonces Si ese fuego Se llega a desparramar O levantar El suficiente calor Como para encender La pintura del camión Ya lo Lo prende fuego Y no le va a cubrir El seguro Aunque tenga Cobertura de incendio Porque la gente Se confunde Con ese tema De Se prendió fuego Y me lo cubre El seguro No, no Pero hay que ver En qué situación Ocurrió el siniestro Fíjese otra cosa Lidia Hay Este Siniestros Que han ocurrido A consecuencia De El corte de ruta Sin ser partícipes Los vehículos Que impactan De ese corte de ruta Pero el vehículo Que es impactado No el que impacta El vehículo Que es impactado Estaba en la manifestación Yo lo puse ahí Para que usted viera Que en algunos casos Algunos casos No ocurre En el mismo En el mismo lugar Donde los manifestantes Están haciendo El corte Sino Más allá A lo mejor Y que estos Participantes Están más alejados Del lugar O sea que todo eso Forma parte De lo que es La cobertura Que le van a dar O no Las aseguradoras Y fíjese Otra cosa Que dijimos siempre En el texto De la póliza Dice que la aseguradora Se reserva El derecho Y cuando se reserva El derecho Es porque va a investigar Y tratar de analizar Por qué Y cuáles fueron Las consecuencias O el hecho generador Que provocó Ese siniestro Y si el hecho generador Está relacionado Con una participación Directa No tiene cobertura Esto es como Cuando uno dice En el seguro de vida Si a mí En el seguro de vida Soy partícipe directo De un hecho delictivo Y me matan Pero yo soy El partícipe directo Del hecho delictivo El seguro A mí no me va a cubrir Si me va a cubrir Si no soy partícipe directo Exactamente Si me va a cubrir Si uno es víctima Me va a cubrir Entonces Por eso digo Acá En el choque ese De ese auto En el corte docente Que hubo Él es víctima De ese De ese hecho generador ¿Por qué? Porque el hecho generador Fue el corte de ruta Y por alguna situación O circunstancia Es que Impactó Contra un camión Entonces Pongo el ejemplo Del seguro de vida Porque es una de las cosas Que más Hemos charlado Por el tema De todos estos siniestros Que han ocurrido Lamentablemente Por hechos delictivos La muerte de Alguna persona O lesiones graves A consecuencia De un balazo Como ha ocurrido En estos días Con esa nena De 12 años Lamentablemente Pobrecita Que le ingresó Una bala Por el abdomen Y le salió Este Por la espalda Entonces Si ella Hubiese estado Con un seguro de vida Si el seguro de vida Se lo iba a cubrir Porque ella no era Partícipe directo Claro No Lógico Eso es el tema Eso es el tema Es muy importante Que la gente Tenga en cuenta Que en estos cortes Y en estas manifestaciones Hay que ver El tema De las coberturas Porque no la van a tener Fíjese lo que estaba pasando En Buenos Aires Ahora Que había cortes Que había manifestaciones Los barrios Que estaban saliendo Para manifestar Para hacer reclamos Bueno Ahí está No solamente Circulando la gente Sino que hemos visto Que circulan vehículos Vehículos que forman Parte de esas manifestaciones Claro Y cuando Cuando ocurra un siniestro Va a pasar eso La aseguradora No me quiso pagar Pero la ley dice ¿Por qué no te quiso pagar? Bueno Maximiliano Aclarado todos estos puntos Que vienen muy bien En esta época del año Sí Sobre todo ahora Que están esos cortes Y que estamos En la época estival Vamos a hacer Una recomendación Lidia Rápido Porque me están haciendo señas Sí Que vi Vi muchos vehículos Sobrecargados Y hemos hablado De eso Lidia Que cuando el vehículo Está sobrecargado Va a ser el tema Claro Un tema para la próxima Sí Pierde la estabilidad Claro Un tema para la próxima Porque estamos en plenas vacaciones Así que Gracias Maximiliano Y hasta dentro de 15 días Sí Dios mediante Y buenas noches a usted Y a toda la teleaudiencia Gracias Ahora vamos a un corte comercial Y después la despedida De Jaque Mate Cuidándote vos Protegés al verano Disfruta como siempre Cuídate como nunca Cuidemos el verano Santa Fe de Pie Bueno Lidia Bueno Lidia hemos llegado Al final de nuestro programa Un hermoso paisaje ¿No? Porque tenemos atrás el parque Y ahí está pasando Un super Panamex En dirección A San Lorenzo Seguramente Para cargar lo poco Que le resta En su bodega De cereales argentinos Exacto Y ojalá que este río Paraná Siga creciendo Un poquito más ¿No? Así es Para darnos más posibilidades Bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos esperamos El sábado próximo Con otro Chao Hasta el sábado que viene Los esperamos Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan Se marchan Con voz Se apaga el deseo Ya no me entrevero Y hablaré Es lo que se me va mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar El aire me ciega Ay, mi amor